Hicieron mucha bellaquería hoy ¿Hoy le hicieron bellaquería? Artísima bellaquería Mira, no se sabe que lloraba Porque iba a llorar, bolaba a Olio Ay, pero a Olio usted iba a llorar Hoy yo lo vi Ay, niño Usted iba a llorar Usted iba a llorar ¿Dónde? Me hicieron bellaquería La chucha de la pata La pata en casa ajena La chucha de la pata en casa ajena Mírenlo, mírenlo Y se va a poner los guantes De la cara, de la cara No le expresen Se va a poner los guantes Y se va a poner los guantes Y no se le hagan la pezuña Oiga, vea eso Vencieron bellaquería La cocina queda por acá Mira, te rompió ese guante Te rompió el guante con la uña La cocina queda por acá Señor La olla ven en casa ajena La olla Vamos a firmarle la olla Vaya así la olla Ahí miren lo que le toca a Olio Normalmente yo he lavado dos veces platos Pero a mí me tocan platicos, vasitos Me tocan copitas Pero miren lo que la baby le dejó a Olio Miren ustedes Miren, a ver, miren, miren ustedes Miren, miren, miren todo Miren el bolinillo y todo Oiga, bolinillo Oiga, bolinillo Y ahí es Oiga, ve que está Ese muchacho se va a quedar aquí Hasta las doce de la noche Lavando Hasta las doce de la noche Lavando los platos Tranquilo Marito Que aquí puede amanecer él Aquí puede dormir tranquilamente Para que haga una morra Eh, pero no apague la luz le da pena Oiga, ve Nomás todo esto tiene flash Oiga, me han robado Oiga, oiga, ve Ellos me robaron Yo me voy a matar Y me soplaron Por allá, por allá Por allá, por allá Es que me tenía la tortillosa Y me voy a matar Toma torneo ¡Papropa! ¡Ay! ¡Lave pues, llave! ¡Chucha, me la dulce! ¡Lave pues! No, deje que está acomodando No, llave una vez Él es chef Chef lavador de platos Vea eso Como organiza de belleza Salgosa Pero también tiene técnica Tiene técnica, vea Oiga, miran Miran a barra Dicen lo que no hace en su casa Velo, vean de lo hace Ay, no da vergüenza La chucha de los dos Oiga, está bueno Para llevar esto a la mesa Y publicarlo El secretario Planeación Del municipio de la mesa Lavando platos Bueno, señoras y señores El tema ya Es que vamos a organizar Y no Ah, ya empezó a prestar Ese bonito No me gasten Y los guantes rosados Ay, estilo rosadito Con los padritos Muy bello Ay, él es divino Divino Ay, mírenlo Qué juicio La chucha vergonzosa La chucha vergonzosa Más vieja de todas Jimmy Córdoba Te lo voy a apuntar ya Pero en el acto Ya Uno Dos Tres El malo El malo